¿Qué es el Carnaval del Bordo? Y después vamos a tener una serie de actividades que en estos días las vamos a anunciar con títeres, con festivales, con plazas en movimiento, con clases de aeróbic, con muchas actividades para que los bordeños, los huemenses puedan acercarse y puedan compartir con nosotros estas actividades en esta época de vacaciones. Mucho frío hay que aprovecharlo, entonces por lo que los chicos van a estar en sus casas, tal vez no tengan que hacer y es bueno proponerle algo. Sí, no solo actividades acá en el municipio del Bordo, sino que vamos a coordinar también para que no solo durante las vacaciones, sino después cuando se retomen las clases puedan por ejemplo hacer una visita a la ciudad de Salta y ahora tal vez coordinar con algunas organizaciones para llevarlos algunos espectáculos que se van a dar en Salta también de manera gratuita, llevar a los chicos del Bordo para que disfruten de diferentes espectáculos infantiles que se van a dar en la capital y algunos que podremos traer acá al municipio también de manera gratuita. Bueno, o sea que lo más próximo es el domingo, para toda la familia, como esos domingos de carnaval que se viven en verano, pero esta vez en invierno. El domingo arrancamos con el carnaval de invierno, va a ser un espectáculo único acá en el complejo deportivo del Bordo y el sábado vamos a transmitir el partido de Argentina también en el complejo deportivo a las 5 de la tarde. Vamos a estar con Copat en el Bordo para que vivamos todos juntos la final, así que los invitamos a los bordeños, a los camposanteños, a los huemenses a que se acerquen al complejo. A partir de las 5 arranca el partido, lleguen unos minutos antes, va a haber sorteo de camisetas, de pelotas y algunas actividades también en el entretiempo para vivir seguramente lo que va a ser una nueva Copa que va a levantar la selección argentina, en este caso la Copa América. ¿Cuál fue la respuesta en la propuesta anterior? Muy buena, muy buena, hacía mucho frío, era medio de noche ahora que es a las 5 de la tarde, creo que va a estar lindo el día sábado, van a poder acercarse y disfrutar de este partido como si estuvieran ahí en la cancha.